Esta es la casa de Katie. Es una casa de 500 años en una ciudad llamada Oxentón. Cheltenham es la gran ciudad cerca. ¡Hola Katie! ¡Hola! Nos está hostiendo después de conocernos en Malaga. Este es el jardín con una hiela. Es bastante increíble. Vamos a comer un típico desayuno británico. Que incluye bacon, salchichas, huevo, hongos, beans y algo más. Y tostadas. Con manteca. Con manteca. Es bastante exclusivo. Cheltenham Street. No puedo decir el nombre de la ciudad. ¿Qué es el nombre? Cheltenham. Cheltenham. Pará. Vamos a la swimming pool. Ok, tú eres primero. Vamos a ir. ¿Puedes ir? ¿Puedes ir? Sí, puedo ir. Estamos en línea con estos chicos. ¡Hola chicos! Puedes ir... Puedes abrirnos en la Villa. Ones allá. ganz conformación. Seguimos que hay algunas canciones aquí, vinimos a explorar estas cerdas. También vamos a ver el sol. Es la primera cancilla. Es una buena cancilla. En teoría nos protege. Mira estas cerdas. ¿Qué fue eso? ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchaste? Esto es Lenghantong Hill. Ok, estamos en el medio de la luna. Dicen hola KD. Hola. 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 Chieeeer. Chieeeer.